Algo me agarró antes de ir al infierno. Algo antiguo. Algo muy antiguo. Los ángeles se marcharon y los demonios están por todos lados. No puedo dejarlos solos ni diez minutos. No sé bien qué pasó entre estar muerta y revivir, pero... al menos mi arma es más grande. El oeste se alimenta del conflicto, así como el cielo y el infierno. Pienso que hay una lección en ello. Me arrancaron del limbo para dejarme en medio de este tiroteo. Así que, disparemos. Lo que venga después no será el cielo. O sí, no me importa. El cielo fue destruido en un abrir y cerrar de ojos. Reconstruirlo tomará más tiempo. Bueno, yo tengo un caballo. Al parecer todos tienen un caballo, menos tú. Lushen se puede quedar con esa pistola de juguete. ¡Mira el tamaño de mi nueva adquisición! ¡Mírala! Recuperamos el oeste. De nuevo. Gracias a mí. No fue nada. Espero que aquello que me haya traído de vuelta esté feliz. Si no lo está, tampoco importa. ¡Yo decido cuándo termina esto! ¡Nadie más! ¡Sentinella! ¡En marcha! Estaba muerta. ¿Ya no lo estoy? Así se hacen las cosas en el oeste. Ni idea cómo se verá el oeste cuando termine con él. Pero seguro será mejor que esto. Mi corazón no está en esta pelea. Espera. Así está. A mi resurrección le faltaron fanfarrias. Pero me lo compensó con un caballo pistola. ¡Todos ustedes pueden pelear entre sí! ¡Vamos, Sentinella! ¡Yi-há! Solía cazar monstruos. Ahora, sigo cazando monstruos. Voy a contar hasta tres. ¿Qué? ¿Si tengo un corazón? Y el infierno cabalgó al lado de la muerte. Eso ya lo veremos. ¿Qué? ¡Bien! ¡Sun oooo Gracias.